Este lunes 7 de febrero se llevará a cabo en el vecino municipio de Puerto Wilches la socialización del Proyecto Calé. Sandra Monsalve, líder de viabilidad ambiental de la Vicepresidencia de Yacimientos No Convencionales de Ecopetrol, explica la importancia de este encuentro. El estudio de impacto ambiental inició su elaboración en el mes de febrero del año 2021 y el 29 de octubre inició el proceso de evaluación con la erradicación de la solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ALDA. Dentro de las actividades a licenciar se incluyen la adecuación y el mantenimiento de vías, la construcción de una locación hasta de 4,6 hectáreas, la perforación de tres pozos, un pozo captador cuyo objetivo son acuíferos profundos no aprovechables, un pozo inyector en el que se dispondrá de forma segura los fluidos provenientes de las actividades del proyecto piloto y un pozo piloto en el que se aplicará la técnica de fracturamiento hidráulico en pozos horizontales hasta 20 etapas de fractura. En este espacio, comunidades y autoridades podrán formular sus preguntas con respecto al proyecto y al trámite administrativo por parte de la ANLA. Es importante resaltar que el fracking es una actividad que no está aprobada en el territorio colombiano. Lo que se aprobó fue el desarrollo de unos proyectos pilotos de investigación integral cuyo objetivo es evaluar la viabilidad técnica de su aplicación en el territorio colombiano y el aprovechamiento de los recursos provenientes de este tipo de yacimientos a través de procesos participativos, procesos científicos y con total respeto por el medio ambiente. En la reunión, Ecopetrol presentará nuevamente el proyecto, sus actividades, impactos ambientales, medidas de manejo y propuestas de manera que la comunidad fortalezca, según se ha dicho, la información de base para su participación en la audiencia mencionada.